Bueno chicos, pues nada, bienvenidos a un vídeo muy improvisado, ¿vale? Tan improvisado que lo pensé haber grabado el viernes, pero estamos a domingo Tengo la voz en la mierda y estoy grabando mucho Pokémon GO Y bienvenidos chicos a lo que tendría siendo el unboxing del Pokémon GO Plus Que tiene una historia muy interesante Y es que estaba de camino a mi casa justamente cuando yo estaba viniendo a Madrid Entonces, bueno, los chicos de Nintendo cuando me lo mandaron pues dijeron Ah, espera, que te lo vamos a recoger Y bueno, y lo recoges en mano Y tenía que abrir el viernes, lo que pasa que entre unas cosas y otras Pues bueno, se me ha hecho tarde ir el domingo cuando me quedan 5 minutos para coger un tren Así que estamos un poquillo jodidos Pero bueno, el caso es que espero que me dejes encontrar el unboxing Pues nada, aquí lo tenemos en el Pokémon GO Plus Por cierto, deciros una cosilla y es que por cada 5.000 likes que tenga este vídeo Voy a sortear un Pokémon GO Plus O sea, tal cual os lo digo, ¿vale? Así que si queréis un sortillo de estos, mundial obviamente, pues tenéis que dejar un like Exactamente, a cualquier país, ahí lo ha dicho ustedes perfectamente Este es un ejemplo de madera muy buena Una madera... De madera de roble De roble, pero increíble Bueno, en primer lugar, esto no son instrucciones Esto creo que es de salud y seguridad No sé, por si te roban o algo No tengo ni idea Salud y seguridad en otro idioma Y aquí tendríamos el Pokémon GO Plus, ¿vale? Que es esta pulserita La cual pues vosotros la oís y diréis ¿Para qué sirve esto? Bueno, que no hace falta llevarlo en pulsera Lo podemos llevar también en plan así Chapita, ¿sabes? Por si lo queremos llevar, yo que sé Así en el pantalón Te lo pones Y ya está, por si no tenemos que llevarlo en pulsera Pues ya está Yo lo voy a llevar en pulsera Porque es más cómodo Pero bueno, básicamente ¿Para qué sirve esto? Esto básicamente es para poder jugar Pokémon GO Por la calle sin tener que estar todo el rato Con el Pokémon GO en la mano Y bueno chicos Por lo que se estaba comentando antes de que se acabase la batería de la cámara Por si no te hubiese subido en depresión, ¿vale? Es que este aparatito básicamente brilla de un color o de otro Según lo que nos pase Por ejemplo, si nos aparece un Pokémon que no teníamos Brilla de un color Cuando se nos abre un huevo brilla de otro color y demás Y además al pulsar el botón digamos que haces acción Por ejemplo, si nos está abriendo un huevo Creo que si pulsamos el botón Es cuando nos empieza a eclosionar el huevo No tengo mucha idea, ya digo Porque no he tenido tiempo de probarlo Lo pensé a probar este finde Pero bueno, ya lo probaré esta semanita Y os diré más en profundidad y demás Y bueno, pues básicamente aquí le quitamos esto Y ya creo que empieza a funcionar Una vez lo conectemos vía Bluetooth a nuestro móvil Y hagamos las sincronizaciones a rara en Pokémon GO Y nada, le voy a poner aquí la pulserita A ver cómo va esto Joder, esto no lo sé, o sea ¿Cómo va esto? Sí No está A ver No, no está Ah, vale, que hace falta un destornillador creo O una móvil así Sí, sí hace falta un destornillador Hace falta destornillador para poner la pulsera No tengo un destornillador Ah, claro, en este tornillo Claro, se quita el tornillo y se me da ahí Vale, pues gente Cuando llegue a casa lo pondré Vale, básicamente esto es O sea, no tiene mucho más Y esto sería la pulserilla y tal Y la verdad es que mola bastante O sea, está muy bien Y es lo que hacía falta Pokémon GO Hasta que, por ejemplo Saquen la actualización Del Apple Watch O del Smartwatch este Normal que hay por ahí Random Así que nada Esto es lo más parecido que tenemos Para no tener que ir por la calle Mirando al móvil Por si acaso no pasa nada Simplemente para abrir WoW Solo que sea lo más útil Y nada, pues espero que os haya molado el vídeo Este un poquillo cutre Que dejéis un like y todo el tema Y nos vemos en la próxima Adiós Ha 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 ha